Un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con traducción simultánea al idioma K'iche' La gripe AH1N1 puede contagiarte Estos son los síntomas Fiebre muy alta Dolor de garganta Dolor de cuerpo Dolor de cabeza Escalofríos y sensación de congelamiento en los huesos Problemas para respirar Y mi visión del deseo sexual Para evitar el contagio de la gripe AH1N1 Siga los siguientes consejos Evitar el contacto directo con las personas enfermas o que tengan fiebre o tos Lavarse las manos con agua y jabón No tocarse los ojos, la nariz ni la boca No besar a tu pareja No a ti no besas No tener relaciones sexuales con tu pareja No cogenaz No cogenaz No cogenaz No cogenaz No söyler Al humanitario No memoria No man Dios Gracias.